... Ulfe, director, este evento que ha congregado los directores de Lima Norte, ¿cuál es su objetivo? En primer lugar para agradecer esta entrevista, esta es una jornada pedagógica de una enorme trascendencia y diríamos marca hitos en la historia del Perú, porque por primera vez nuestro país dentro de una política educativa tiene un diseño curricular nacional que está articulado entre los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, actualizado y mejorado obviamente. Antes teníamos los diseños curriculares de cada nivel y a veces ni se conocía sus contenidos. Con esto nosotros estamos buscando que nuestros estudiantes eleven su rendimiento, los profesores den algo muy superior a lo que se ha venido dando y ponernos a la altura que nuestro país requiere. En cuanto a infraestructura de nuestras instituciones educativas ha mejorado últimamente, sobre todo a partir del año 2008 cuando nuestro supremo gobierno ha entregado dinero a las instituciones educativas, a los directores. Miren, esto también es inédito. Les estamos entregando la responsabilidad para que ellos, de acuerdo a sus necesidades, puedan mejorar su institución educativa. Y ellos lo hacen en comunión con sus padres de familia y con sus municipios. Este año se está doblando esa cantidad. Es más, hay algunas instituciones educativas, son 58 de la UGEL 04 que han ingresado al plan anticrisis. ¿Qué significa esto? Que hay una inversión mínima de 100 mil hasta 200 mil soles. Es decir, la educación en estos últimos años está teniendo una prioridad para mejorar sus servicios. Bueno, como es dominio público, nosotros tenemos 5 distritos bajo nuestra administración. Son 434 instituciones educativas, entre los que están comprendidos iniciales, primarias, secundarias, los inclusivos y los EPRO. Bueno, nosotros tenemos 7.700 entre directores, profesores y el personal administrativo, un promedio de 1.400 más los cesantes. Es una enorme cantidad que se maneja a través de la planilla única nacional que tiene el Ministerio de Educación. Para ello, pues, existe un control exigente de parte nuestra y también de parte del equipo de planillas del Ministerio de Educación. Sí, son dos tareas el día de hoy. Uno es el año escolar 2009, cómo se debe desarrollar. Nosotros un poco que ya nos hemos adelantado. Apenas salí yo de la capacitación nacional en Guampaní, nosotros convocamos el 22 de febrero en el auditorio de presentación de María a todos los directores y hemos dado ya una exposición. El día de hoy, esto está siendo también ratificado por los especialistas, por los directores nacionales del Ministerio de Educación. Y el otro tema es sobre la aplicación del diseño curricular, que no es nuevo. Vuelvo a repetir, se han articulado los niveles, hay modificaciones importantes, como por ejemplo, en el curso de Ciencias Sociales, tenemos que, se divide en dos cursos. Uno de ellos es Historia, Geografía, Economía, y el otro es Educación Ciudadana y Cívica, ¿no? Aspectos importantísimos en la formación de nuestros estudiantes. ¡Gracias!